Bien, sé que no tengo voto, pero como en algo creo que esto va a ser un gran error. Va a suponer una gran inversión y no nos va a reportar beneficios, ¿la verdad? No, yo lo he consultado con Emma y está de acuerdo en que tiene posibilidades. Bien, pues yo no estoy de acuerdo en absoluto, la verdad. Es un proyecto valiente. Creo que habéis hecho un gran trabajo estudiándolo. Pero una cosa es un proyecto sobre el papel y otra la realidad. Yo conozco muy bien el mercado y sé los problemas que vamos a tener con esto. Lo importante son las soluciones, no los problemas. Lo siento, pero siguiendo el consejo de nuestro enrológo, yo voy a votar en contra. Un momento, Pablo, no hemos terminado. Bueno, papá tiene el 49% de las acciones, más las de Raúl. Es mayoría. No, él no tiene las acciones de Raúl, las tengo yo. Así que no es mayoría. Todo depende de ti, Emma. Tu voto es el que decide. Emma, sé que a veces has sentido que no eras valorada en esta empresa y que tu trabajo no lo hayas tenido en cuenta. Y seguramente Miguel te ha transmitido que no era así. Quiero que sepas que también nosotros pensamos lo mismo. Que debes tener más protagonismo en la empresa. Creo que no sea con este proyecto absurdo. Yo voto a favor de la replantación. Emma, por favor, es un disparate. Se aprueba en la Junta la replantación de Viñaginera. Ir preparándolo todo porque empezamos mañana. ¿Y te arrepentirás de este error? Si lo hubieras leído, te darías cuenta de que el error es tuyo, papá, no mío.